¿Qué es la Gobernadora de la Comunicación RTV? ¿Qué es la Gobernadora de la Comunicación RTV? La Gobernadora de la Comunicación RTV 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 Nos aprobó darnos el material que nosotros necesitamos para la obra civil De nueve centros de acopio Material que será entregado a cada una de las organizaciones a fines de noviembre Muchísimas gracias señora alcalde Muchísimas gracias a todos mis queridos compañeros y amigos De mi querida parroquia Zapotal y de Ventanas